Hoy nos visitó Juan de Bandi, estuvimos hablando de un montón de temas de gestión, de cosas que hemos realizado en el municipio que tienen un resultado a lo largo de este tiempo. Tenemos la posibilidad de mostrar un centro de monitoreo en funcionamiento, las mil cámaras de seguridad que tenemos. Hoy es el distrito donde hay mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado y por habitante. Y realmente podrá compartir esta experiencia con él, con su conocimiento de los barrios que trae febrero y las situaciones que pasa en Calado y saber que Juan puede replicar esto en su distrito y poder trabajar en conjunto, porque la seguridad excede los límites de cualquier distrito. En materia deportiva, hoy San Fernando cuenta con un polideportivo de cada 20.000 habitantes. Hoy en cada uno de nuestros barrios la mamá puede ir con su hijo de la mano y que permita que cuando ella está trabajando, el chico no esté en la esquina, sino que esté dentro de un poli ganando valores, haciendo amigos en cada uno de los barrios. Porque cuando hablamos de seguridad, no solo hablamos de las cámaras, de los patrulleros, de los móviles, sino trabajar en contención social en cada uno de nuestros barrios. En primer lugar, muy agradecido porque la atención y el compromiso con nosotros, con la posibilidad de conocer un modelo que funciona, de conocer un modelo municipal que funciona es muy importante. Cuando se trabaja, y se trabaja fuertemente y con mucha honestidad, se pueden lograr objetivos concretos. Nosotros vivimos en un municipio que claramente no tiene los índices que planteaba recién Juan cuando explicaba las cosas. Estamos muy preocupados, la comunidad nos demanda que nos ocupemos de esto y entonces conocer esta propuesta, ver el trabajo que se hace, saber que hay todo un equipo atrás de cuidar a los vecinos y vecinas, nos pone en perspectiva de que lo vamos a poder lograr y que lo vamos a poder hacer trabajando en conjunto. Creemos que los municipios tenemos que trabajar en conjunto y con San Fernando, con la gestión de Luis y con seguramente la gestión que va a continuar en Juan, vamos a poder hacer un trabajo articulado que nos permita también a nosotros desde 3 de febrero cuidar a nuestros vecinos y por sobre todas las cosas mejorar la calidad de una gestión que lo necesita.